¿Qué onda? ¿Qué onda mis muchachos? Espero que les encuentren súper bien, que lo estén pasando de lo mejor. El día de hoy yo me encuentro muy, pero muy feliz y emocionada. Oigan, de verdad que estoy demasiado, demasiado emocionada, no se imaginan. Y es que vamos a estar probando. Bueno, me acaba de llegar esta cajita de acá. Es la nueva línea de maquillaje que acaba de sacar Becky G. Se llama Tres Luzes Beauty. La verdad, estoy demasiado, demasiado emocionadísima de probar su maquillaje. Me mandaron un correo diciéndome que sí, me gustaría probar el nuevo maquillaje de su nueva marca. Y yo así de que no lo podía creer. Oigan, yo me sentía como que soñada porque me encanta Becky G. Y dije, Dios de mi vida, o sea, ¿esto es un sueño? ¿Realmente esto está sucediendo? O sea, no lo podía creer. Y pues ya, les pasé mi dirección y todo. Y me llegó la cajita. Oigan, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Algo que me gustó mucho de la marca es que son cruelty free. Así que puntito para Tres Luzes Beauty por ser libres de crueldad animal. Ahora muchachos, ellos no me están pagando por mencionar la marca. Esto solamente es un obsequio que ellos me dieron. Y la verdad, me emocionaba tanto probar su maquillaje que decidí hacer este videíto. De todas maneras, yo a la larga iba a terminar comprando los fructitos. Obviamente no de una, pero sí iba a comprar como que los que más me llamaran la atención para después. Traerles un videíto y contarles mi opinión sobre cada uno de ellos o los que yo hubiera comprado. Y se me hizo súper lindo de su parte que me hayan mandado todo lo que tienen en estos momentos en la página. Esto es un sueño para mí. Y esto no sería posible sin ustedes, sin su apoyo también. De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí, por ver mis videos, por dedicarme su tiempo. De verdad, lo agradezco demasiado. Como les digo, este es un sueño para mí tener esta cajita de relaciones públicas de la marca Tres Luzes Beauty de Becky G. O sea, estoy así que no me la creo, oigan, todavía. Ahora les voy a platicar un poquito de lo que dice aquí en la página a lo que es en sí la marca. Dice aquí en la página que Tres Luzes Beauty crea, celebra y apoya la herencia y la cultura latina. Dice que también desarrollan fórmulas de alto rendimiento, respetuosas con los veganos y conscientes de que ofrecen un arte de alto impacto. Nuestros productos y envases libres de crueldad animal. Bueno, eso es lo que dice en la página, oigan. Nuestros productos y envases libres de crueldad animal están impregnados de ingredientes y arte de origen latino. Somos conscientes del medio ambiente y utilizamos envases reciclables y reutilizables siempre que podemos. Elevamos y apoyamos a las comunidades devolviendo algo significativo. Nos inspiramos en nuestra herencia mexicana y buscamos celebrar todas las culturas latinas. ¡Qué bonito! Oigan, qué bonito. Estoy viendo aquí la página y la verdad me encantan los colores de la página. Me encanta ese color así como que bien azul, bien azul como rey. Creo que este es el azul rey, no estoy muy segura, yo me confundo con estos colores, pero para mí es como un azul rey súper vibrante y muy bonito. También dice aquí en la página, habla sobre los envíos. Dice que envían a Estados Unidos, a Hawái, a Alaska, a México también hacen envíos. ¡Qué padre! ¡Yay! Y dice que ofrecen envío estándar gratuito para pedidos de $1,750 pesos o más. Y para pedidos menores de $1,750 pesos, de $1,750 pesos, perdón, el costo de envío es de $280 pesos. El envío estándar debería tardar aproximadamente entre 9 y 12 días laborales. Y sí, creo que es todo lo que dice sobre los envíos. Y bueno, habla también sobre el procesamiento de pedidos, pero como quiera yo les voy a estar dejando el link en la rejita de información por si quieren saber un poquito más de información o se me esté pasando algo. Ahí ustedes lo pueden checar. Bueno, 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 déjenme les muestro que la verdad están súper bonitos. Ya abrí la cajita, de hecho les grabé unas stories hace algunos días mostrándoles las cositas que me habían llegado. Y bueno, tenemos por acá tres pares, tres pares, sí, tres pares, ay Dios, por un momento se me fueron las cabras, oigan, se me van, se me van. Pero sí, por acá tenemos tres pares de pestañas, se me anda cayendo esto, Fantasy, que son estas pestañas que personalmente creo que de las tres son las que más me gustaron. Es que todas están muy bonitas, pero sí, mis favoritas yo creo que son Fantasy, están bien, bien lindas estas pestañas. Son así como que muy wispy, muy así como que tupiditas, como que se ve que te van a dejar este efecto de pestañón loco como me encanta a mí para maquillajes dramáticos. Para maquillajes un poquito más naturales está una que se llama, bueno, este par que se llama Sueño y está súper bonita también. Pero esta se me hace así como que más para el diario, más para cuando no quiero que parezca que llevo pestañas postizas, un look más natural. Y luego también están estas que son deseo, que estas están bastante, bastante bonitas. Son algo largas, son también tupiditas, pero tienen como que esta mezcla entre lo tupidito y lo natural. Entonces sí, también me gustaron bastante. Y luego también viene este kit de brochas de ocho piezas. Ah, no les dije el precio de las pestañas. A ver, déjenme regreso aquí a la página para decirles el precio. 14 dólares, que en pesos mexicanos vienen siendo, aquí en la página acabo de convertirla a pesos. Bueno, de convertir el precio a pesos. Y dice que tiene un costo de 325 pesos en total cada par. Ahora, viene este kit de brochas de ocho brochas. Y este tiene un costo de 805 pesos mexicanos. Que se me hace bastante, bastante bien. Les voy a estar dejando por aquí un clip de video para que ustedes puedan ver mejor las brochitas. Son en color azul, son brochas para ojos, creo. Creo que todas son brochitas para ojos. Casi todas son brochas para ojos. Esta la podrías usar en el rostro también, como para contornear así, como más definidamente. O la nariz. Este tipo de brochitas me gusta como para la nariz. Viene una mini de abaniquito. Viene para difuminar, para aplicar productos, bueno, sombras en crema. Viene bastante, bastante variedad de brochitas. Ahora sí que con estas te puedes hacer un look completo de maquillaje. Un look de ojos, más bien. Me gustaron y me gusta mucho el empaque también. Bueno, el empaque. Lo que es el diseño de la brocha. Sí, el mango. Me encanta ese color. Es bien vibrante. Y se sienten así. Son como, tienen este material como mate. Las voy a estar usando el día de hoy. Junto con la paletita que también me mandaron. Aquí está la paleta. La paleta tiene un costo de $30 dólares que convirtiéndolos a pesos en la página vienen siendo $690 pesos. Y bueno, viene así en su cajita. Ahora la vamos a abrir. Ok, trae otra cajita más por dentro. Y viene así. ¡Wow! ¡Qué bonito es el empaque! ¡Está hermoso! Oigan, está bien lindo. De verdad que sí, me encantó. Es Becky G por acá. ¡Wow! Está súper, súper lindo. Ahora, por dentro es así. Viene con un espejo. Trae un espejito. Y estas son las sombras. ¡Vean qué bonitas! ¡Ay, me encantan! De verdad. Los nombres de la paleta vienen abajito de cada sombra. La verdad, los tonos están preciosos. Oigan. Son tonos demasiado bonitos. Tienes tus pops de color, pero también tienes esos tonos cálidos perfectos para el diario. Tiene un tono doradito que está precioso. Estos tonos naranjas que siento que los voy a usar bastante. Siento que para viajar está súper bien. Aparte que el empaque también está así como que compacto, perfecto para llevártelo en tu cosmetiquera de viaje. O para llevártelo a donde tú quieras. También viene... Bueno, me mandaron esta que es una cajita para pestañas. ¡Ah! No les dije el costo de la cajita para pestañas. La cajita para pestañas, que bueno, se llama Mi Tesoro, caja para pestañas. Tiene un costo de 280 pesos. Y esta, bueno, la puedes usar para guardar así tus pestañitas. Está bien padre para viajar. Me gustó mucho. Luego me mandaron un pegamento. Este pegamento de acá creo que es transparente. Viene en este empaque color así blanco. Y este tiene un costo de 230 pesos. Viene con 4.8 gramos en total. 0.16 onzas. Ahí está algo duro. Oigan, no lo puedo abrir. Ok, ya. Sí, es pegamento para pestañas. Dice que es extremo, que es para pegar pestañas extremamente. Ok, eso está muy bien. Y luego también viene este, que es el aplicador para pestañas. Son como pinzitas, algo así, para colocar las pestañas postizas. Lo vamos a probar el día de hoy también. Yo me suelo colocar las pestañas postizas con los dedos, pero bueno, vamos a probar este. Quizás nos guste. Viene con un cepillito del otro lado y luego es así. Y después me mandaron todos los delineadores. Son bastantitos, bastantitos iluminadores. Delineadores. Son estos de acá. Vean, mandaron todos estos. Creo que son todos los colores que sacó Bequigi. Voy a poner la cajita aquí abajito. Hay bastantitos tonos, oigan, que quiero probar el día de hoy. Estos tienen un costo de 280 pesos. Son delineadores lápiz de colores. Son 15 tonos diferentes en total. Les voy a estar dejando una fotito por aquí para que puedan ver los tonos. Y también vamos a estar probando algunos de ellos en mis ojitos el día de hoy. Bueno, los acerqué un poquito más para poder empezar con el maquillaje antes de comenzar con los swatches. Ahora, tengo estos delineadores de acá que les quiero mostrar. Este es en el tono Confident. Nada más les quiero hacer swatch para que puedan ver su pigmentación. Este es un moradito muy bonito. Es con acabado mate. Luego está este color que se llama Energía. Energía viene siendo un tono como fucsia o fuchsia, rosita. Así como que, como un rosa Barbie, algo así. Muy lindo. También me gustó bastante. A ver si lo utilizamos el día de hoy. Luego está este que se llama Dreamer. A ver, vamos a hacerle swatch. ¡Wow! ¡Qué bonito! Muy, muy bonito que pigmentan. Se sienten bien cremositos también. Ahora sí, vamos a comenzar con el maquillaje. Voy a comenzar con el tono Diosa, que es este rosito que ven acá. Y voy a tomar un poquito de ese color con la brocha B121, que es esta brocha acá chiquita. Así que lo voy a tomar. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en la esquinita y llevarlo hacia el centro suavemente. Ahora voy a difuminar un poquito con esta brochita que está un poquito más fluffy. Y no voy a tomar nada de color, nada más. Así voy a tomar la brochita limpia y voy a empezar a difuminar. Voy a difuminar las orillas. Ahora voy a tomar esta otra brochita un poquito más grande, como pueden ver ahí, también es fluffy. Y voy a tomar este colorcito naranja. ¿No saben qué? Vamos a tomar este color que se llama amor. Este colorcito de aquí. Agarramos un poquitín. Y después lo que voy a hacer es usarlo como mi tono de transición. Son bastante pigmentadas estas sombras porque como pueden ver, o sea, a pesar de que es un color clarito, ya opacó el color que acabamos de aplicar, el color rosa. Ahorita voy a reforzar ese color, pero bueno, como quiera lo voy a estar aplicando de esta manera, este color amor. Voy a difuminar con movimientos circulares muy suavecito. Regreso cuantas veces sean necesarias a tomar más color. Ahora sí, voy a volver con la sombra, bueno, con la brocha chiquita y voy a tomar la sombra diosa, la rosita. Y lo que voy a hacer es reforzar ese tono. Ahora con una brochita de lengüita de gato como esta voy a tomar tantito corrector. Voy a tomar este corrector de acá y voy a hacer un cut crease. Voy a difuminar con mi dedo la orilla del cut crease. Y después voy a reforzar el color rosita en esta parte de aquí en la esquinita nada más. Después voy a tomar la brochita B111, que es esta que está muy muy padre para aplicar sombras ya sea metálicas o mate, pero está muy bien como para ahora sí que aplicarlas aquí en el párpado móvil y que sea un poco más precisa la aplicación. Voy a estar tomando el tono sol, ya no les dije, pero voy a agarrar el tono sol y ese colorcito de ahí lo voy a estar colocando aquí en el párpado móvil. La verdad se están difuminando súper súper bonito, las sombras me están gustando bastante, pero así, o sea, estoy loca con estas sombras, oigan. Ok, no sé si dejarle hasta aquí el maquillaje porque me gustó como quedó, pero no sé, no sé si ocupo algo más. La verdad se están difuminando muy muy bonito. Por cierto, agregué un poquito más de sombra color rosita y también reforcé el tono naranjita, el tono amor, porque sentía que se habían perdido un poquito, así que traté de reforzar un poco más. Ahora voy a estar aplicando el tono azul Dreamer, este que les hice el swatch, ya se me anda acabando la batería de la cámara, oigan. Se me hace que ahorita lo voy a poner a cargar después de que termine de delinearme los ojos, pero bueno, voy a utilizar ese color adentro de la línea de agua y también lo voy a estar utilizando debajo de mis pestañas inferiores. Ahora me voy a hacer un delineado como tipo cat eye y después voy a regresar con ustedes para ponernos las pestañas postizas. Bueno, listo, ya me puse el delineador y me puse tantita máscara de pestañas. Ahora sí quiero pasar con las pestañas postizas que me emociona un montón probarlas. Voy a estar utilizando las Fantasy porque me gustaron muchísimo, fueron mis favoritas, pero las voy a recortar un poquito porque siento que están muy muy larguitas para el tamaño de mi ojo, así que las voy a cortar poquitito. Primero voy a medir la pestaña y lo que sienta que sobre, eso es el pedacito que voy a cortar. Las voy a estar cortando con estas tijeritas que tengo, mini tijeritas. Vamos a medir. Ok, creo que así están bastante bien. Ahora me voy a retocar el delineado porque estoy viendo, como puse un poquito más de sombra amarilla en el ojo de este lado, estoy viendo que me cayó tantito en esta parte de aquí. Entonces lo que voy a hacer es retocar el delineado, no lo encuentro. Ok, aquí está. Voy a retocar solamente el del ojo de este lado. Ahora sí, le voy a estar colocando tantito del pegamento de tres luces. Vamos a ver qué tan rápido seca. Por mientras voy a recortar la pestaña del otro lado. Ahora sí, vamos a pasar a colocarla. Nada más que ando buscando las pinzitas, pero no las encuentro. Oigan, no sé dónde las dejé. Oh, ya las vi, estaban enfrendito de mí. Bueno, no sé cómo se utilice esto, pero vamos a intentarlo. A ver. Ok. 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 Bueno, a decir verdad, sí es bastante fácil colocarte las pestañas con estas pinzitas. Creí que me iba a tomar más tiempo, pero no. O sea, se aplican bastante, bastante bien, rápido, fácil. No andas batallando. Wow. Me impresionaron bastante las pinzas. Y eso que yo no soy mucho de pinzas, pero estas están bastante bien para colocar pestañas postizas. Ok. La verdad es que son bien, bien ligeras. No siento que llevo pestañas postizas. Bueno, sí, pero no las siento tanto como otras pestañas que se siente así como que el abaniquito cuando cierras y abres los ojos. Bueno, estas no se sienten así, se sienten bien ligeras. La verdad es que están súper cómodas de llevar. Estas sí las llevaría todo, todo el día. Siento que son perfectas para llevarlas así cuando tienes un evento durante todo el día. Están bastante bien porque no cansan. O sea, no siento que mis ojos se vayan a cansar ni nada. Me encanta que sean demasiado ligeritas. Y aparte se ven súper, súper bonitas. Me encantan. Bueno, ya me puse las pestañas y me encanta cómo se ve el maquillaje. Oigan, me gustó mucho, mucho cómo quedó. Me encantó cómo se difuminaron las sombras a la pigmentación. Se ven súper, súper bonitas las pestañas. De labial quiero utilizar este de acá de MAC. Este es el Velvet Teddy de MAC. Lo voy a estar combinando con este maquillaje. Listo, así fue cómo quedó el maquillaje ya terminado. Oigan, estoy fascinada con estos productos, de verdad. O sea, con la paleta de sombras, las pestañas. El pegamento pegó de volada. No es de que se me andaba zafando la pestaña ni nada. Y no sé, pero es que me encantaron también los delineadores. Se me hicieron de muy, muy buena calidad. Pigmentaron súper, súper bonito. Me gustó mucho cómo quedó el maquillaje. Aparte que no siento que haya batallado a la hora de difuminar las sombras de la aplicación. No, la verdad es de que todo se difuminó súper bonito, súper perfecto. Y sí, me encantó. Quizás aquí me faltó difuminar un poquito más. Pero es una cosa de nada. La verdad es de que quedaron bastante, bastante bien las sombras. Estoy muy, muy feliz y muy contenta. Ahora sí los voy a estar dejando con los swatches para que ustedes puedan ver la pigmentación de estos productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!